Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Mariano Vallejo, formo parte del equipo de Córdoba en Movimiento y dentro del programa voy a estar como tu mentor especial en PNL llevándote herramientas, prácticas, eficaces para que puedas aplicar en tu vida cotidiana y llevarla al mayor nivel que vos desees junto con todas las otras secciones que vamos a ir compartiendo en el programa. Así que a no perderse cada uno de nuestros encuentros y a aprender a llevar a nuestra vida al máximo nivel. Nos vemos pronto.